En lo que va del cuatrimestre de este año 2019, nuestra canasta exportable, que contiene al menos 100 productos, va ganando espacio en mercados como China, Taiwán, entre otros. Y para hablarnos sobre este tema ya nos encontramos con el presidente de APEN, Guillermo Jacobi. Coméntenos por qué Nicaragua y sus productos agropecuarios están ganando terreno en estos mercados. Mira, normalmente hay una cierta variación dependiendo del año. Por ejemplo, nosotros en el año 2017 exportamos a Taiwán casi 100 millones de dólares. Sin embargo, este año hemos exportado ya una cantidad significativa, alrededor de unos 60 millones de dólares, y Taiwán pasó de ser el destino exportable número 11 en el año 2018 al destino número 4, en lo que va en el primer cuatrimestre de este año. Ahora, se nota que hay un aumento importante, no solamente en valor, sino que en volumen, debido a que ha habido una gran exportación de azúcar hacia el mercado taiwanés. Pero, además del azúcar, nosotros también estamos exportando alrededor de unos 14 productos hacia Taiwán, que incluyen langostas, camarones, mariscos puros y otros cultivos. Inclusive, se exporta también chatarra, se exporta vísceras. Es decir, hay una variedad importante en estos nuevos mercados. ¿A qué se debe ese incremento de la demanda del mercado de China-Taiwán hacia Nicaragua? Mira, a recordar que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Taiwán. Entonces, la idea es hacer uso de esas facilidades y de esos instrumentos para la exportación. Los empresarios nicaragüenses han visto que hay beneficios específicos en hacer uso de esos instrumentos. Entonces, obviamente, se buscan esos mercados porque Taiwán es un país rico, es un país que consume. Pero también Taiwán es un país que tiene productos importantes para nosotros, como maquinaria y equipos que nosotros podemos importar. Entonces, lo que en realidad se está estableciendo es una relación comercial bien importante. No solamente eso, sino que además, por ejemplo, la feria Fu Taipei, que se va a dar a mediados de este mes en Taiwán, que es una de las más importantes en todo lo que... en Oriente. Entonces, nosotros aquí estamos enviando una misión hacia esa feria de empresarios para que ellos muestren la oferta exportable de los productos nicaragüenses. Obviamente, esto es en coordinación con la Embajada de Taiwán aquí en Nicaragua. ¿Qué tan exigente es el mercado de Taiwán? Porque recordemos que Nicaragua no... solo envía materia prima y no es procesada. Es correcto, sí. Y nosotros, en realidad, ellos son compradores básicamente de materia prima. Te puedo leer cuáles son los productos que se están exportando específicamente hacia Taiwán. Y aquí lo tengo. Azúcar, carne, langostas, otros productos del mar, camarón de cultivo, café, despojos, comestibles, vísceras, chatarra, maní, productos de madera, puros, ron, madera procesada, madera aserrada, animales vivos y algunos desechos y desperdicios plásticos, que es básicamente lo que Taiwán está consumiendo. En este momento, a Taiwán se le han vendido 41.1 millones de dólares, pero el año pasado, en el primer cuotimestre, se habían vendido 21 millones de dólares. Es decir que tenemos básicamente un aumento del 100% comparado con lo que se le vendió el año pasado. Y eso es importante. ¿Qué hemos perdido por mantener unos bajos niveles de competitividad en nuestra canasta exportable? ¿Qué mercados? Porque además de China-Taiwán, el tratado que mantenemos, hay otros tratados como el de la Unión Europea y eso representa también en temas de consumidores, más de 500 millones de consumidores. Sí, mira, ese es un mercado importantísimo para nosotros. Acordate que la dependencia que tenemos con los Estados Unidos es enorme, son alrededor de 3.500 millones de dólares, 4.000 millones de dólares. Es decir, la dependencia con el mercado de los Estados Unidos es tan grande que es importante que nosotros también debemos cambiar nuestra matriz exportable en función de los países y buscar destinos importantes como Europa y América del Sur. Nosotros tenemos que tener una estrategia agresiva para buscar nuevos mercados, yo creo que eso es lo más importante. Porque si no, tener dependencia de un solo mercado, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando el mercado de los Estados Unidos entra en recesión. Nosotros entramos en recesión como lo que pasó en el año 2008-2009. En este momento nuestras exportaciones a los Estados Unidos han subido bastante porque la economía de los Estados Unidos está creciendo fuertemente. Entonces, cuando los Estados Unidos crecen, nosotros crecemos. Pero no podemos solamente depender de ese bloque económico, nosotros tenemos que crear otros bloques económicos importantes para el desarrollo de nuestras exportaciones. Y definitivamente Europa es importante, Asia también y América del Sur, que por supuesto es importante. Ok, muchas gracias por su explicación y sobre los mercados que Nicaragua está ganando terreno en lo que va de este cuatrimestre del 2019. De esta manera vamos a retornar a estudio. ¡Gracias!